Shalom Obraha, amigas, amigos, ¿cómo les va? Baruj Hashem. Bueno, seguimos hablando un poco de esto de cómo construir nuestro hogar, nuestro hogar judío. Hasta ahora hemos hecho hincapié, hemos acentuado la importancia del rol femenino, del rol de la mujer en la construcción de un hogar judío. Esto es algo que nosotras tenemos que elaborar, que tenemos que empezar a incorporar dentro de nuestro corazón, dentro de nuestros pensamientos e ir elaborando nuestra manera de acercarnos al concepto de mujer judía, al concepto de dueña de casa, al concepto de la constructora de hogar. Ya que nosotras, por lo menos mi generación y todas las generaciones que vinieron después, no estamos formadas para armar un hogar. Estamos formadas para trabajar en lo individual, en lo particular, en tener éxito individualmente y carecemos de este concepto de la unión en el matrimonio como dos mitades que se necesitan, que se tienen que complementar. Y carecemos del concepto de madre como dadora, como tutora de los hijos. Y esto quiero aclarar, estamos dedicando básicamente toda esta mirada sobre la mujer, pero obviamente el hombre tiene el otro 50% de trabajo. El hombre, para armar un hogar judío, el hombre tiene que aportar su parte, su estudio de Torah, su trabajo, su parnazá, su ocupación de que realmente en el hogar estén las cosas que se necesitan y básicamente el apoyo y el aliento a la esposa y la consideración y el valor que el hombre le tiene que dar a la esposa para que realmente la esposa pueda sacar del Coajalpoa, de su potencial, a la realización de la construcción del hogar. O sea, los dos son necesarios y los dos tienen que ocupar el rol que Dios nos está asignando desde el Shamaim para que esto tenga éxito, para que la unión de la pareja realmente sea una unión eterna eterna y que sea gratificante para ambos. Es un trabajo cotidiano, un trabajo que se necesita mucha, mucha, mucha tefilá, mucha emuná, mucho rezo, mucha plegaria, tener a Dios como socio en el matrimonio, como socio en el armado de la familia, porque obviamente ya sea desde los enemigos internos que uno tiene como de los enemigos externos, de la sociedad, del mundo, especialmente el mundo occidental, que ha elegido un camino de lo individual en general y básicamente en el tema de la familia, del armado, del boicot al armado de la familia. La mujer tiene entonces el rol fundamental del armado de la familia porque la mujer tiene en sus manos el poder de la transformación de un hogar común, de un hogar no judío a un hogar judío. ¿Qué quiere decir esto? A través de las leyes que ya hablamos de Tarata Mishpajá, de la pureza familiar, ya esa es la base para que realmente haya un vínculo santo entre el hombre y la mujer y esto depende de la mujer. La mujer es la que tiene que revisar, que supervisarse, que esté apta para estar con el esposo y es la mujer la que tiene que hacer todo el proceso para la purificación, para volver a estar con el esposo. Entonces nosotros vemos que en la ley judía, por ejemplo, no se acepta a las mujeres como testigos y el lado de la oscuridad va a argumentar que a las mujeres no nos toman en serio o por qué no nos dan ese privilegio. En realidad no es ningún privilegio ser testigo y tener que presentarse a un juicio y ocuparse de esas cosas y tener que estar presente en juicios y vivir toda esa tensión. La mujer es testigo de cosas mucho más importantes como, por ejemplo, las leyes de Nidá, las leyes de Tarata Mishpajá, de pureza familiar. Todo el pueblo, todo el pueblo judío se arma a través de estas leyes de pureza familiar y la única testigo es ella. La única testigo de que ella está pura para estar con el marido es ella. El judaísmo se apoya en la palabra de la mujer, en la emuná sobre la mujer, que ella dice estoy pura para estar con mi esposo. Nadie la investiga, nadie se fija si realmente eso es cierto, nadie va a ver si realmente se sumergió en la tevilá, nadie duda de la palabra de la mujer. Entonces esto tenemos que entender que acá está diciendo Dios que la palabra de la mujer es mucho más que ser testigo en un juicio, porque sobre su verdad, sobre la palabra de la mujer, sobre su ser testigo de sí misma, de la pureza que ella tiene, es el mejor ejemplo de que Hashem se apoya en nosotras para construir un hogar judío. También la mujer tiene que cuidar del kashrut de la casa, de lo que comen los habitantes de la casa. Por lo tanto, otro de los fundamentos del judaísmo, que es el kashrut, la comida kashur recae sobre la mujer. Si la mujer tiene una cocina kashur, todo el mundo va a comer en su casa, todo es probable que eso después se expanda a otros rincones de la familia, o de la asbibá, del entorno que ella tiene, todo el mundo va a comer kashur. Si el hombre es el que come kashur y la mujer, Hasbe Shalom, Dios no lo permita, no quiere comer kashur, es muy difícil que ese hombre, por supuesto que sus hijos coman kashur. Por eso estamos diciendo que bajo el rol femenino recae la construcción de un hogar fuerte en Torah y mitzvot. Porque en las manos de la mujer están las llaves de la tarata mishpajá, de la pureza familiar, y también están las llaves de Shabbat. Si bien un hombre soltero puede preparar su comida para Shabbat y puede tener Shabbat todo listo, el encendido de velas es algo que está asignado a las mujeres, a las mujeres desde las edades que ya están aptas para el jinuk, para la educación. Una niña de tres años ya puede encender su vela de Shabbat y decir su brajá, su bendición. Y las velas de Shabbat, como otras veces hemos hablado, significan y abren las puertas del cielo para toda la brajá, toda la bendición de Shalom Bait que una está esperando. Y es la mujer la que se adelanta a Shabbat con el encendido de las velas de Shabbat, se adelanta al Shabbat concreto para traer la luz a su hogar y a través de su hogar al mundo entero, para traer la geulá, la redención que tanto estamos esperando. Por eso les propongo que este Shabbat encendamos velas, tratando de traer esa luz que Dios tiene preparada para nosotras, esa luz que Dios tiene preparada para el mundo entero. Encendamos velas con la intención de iluminar, iluminarnos, iluminar nuestra pareja, nuestro matrimonio, iluminar a nuestros hijos, iluminar nuestro hogar, iluminar nuestro barrio, nuestro entorno, toda nuestra familia y especialmente a Am Israel y a Eretz Israel para que realmente la luz de la geulá que estamos esperando se manifieste en este Shabbat, y si es posible antes, por supuesto, y que nosotras tengamos ese mérito, porque se dice que así como los yudim salimos de Mitzrayim, salimos de la esclavitud, en mérito a las mujeres justas, a las mujeres que estaban apegadas a Dios con emunashlema, con fe completa, en esta geulá, en esta redención, también va a ser gracias a las mujeres. Nos podemos anotar hoy mismo. Si quieren saber cómo decir la frajot para el encendido de velas, en el blog hay varios videos sobre esto. Vesrat Hashem, que tengamos mucha braja, mucha traja, y que Dios nos bendiga con un hogar luminoso en este Shabbat y todos los días de nuestras vidas. Amén, veamén. Nos estamos viendo. Leitra ocha. Shabbat shalom para todas.